Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó, ¡qué descarado! El tío va y tiene un papel para ensuciar mi puerta, disimulado descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento, y cuando recogió los papeles, encontró aquel papel tan importante que había perdido, y que le había supuesto un problema en aquel día. Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su venganza. Esa noche, llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos, y pidió que lo llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, como estaba tan seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a preñar su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, o a una sirena de bomberos a estrellar un camión contra la tabla. Lanzaron una lluvia de piedras contra los cristales, dispararon un cañón del ejército, y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados de silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todavía ha sido una coincidencia, y que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue que, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de su herida y reconstruir sus maltrechas fases. Gracias. 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 Gracias.